La ciudad de las nubes Ciudad del folclor Ciudad que me inspiras Con fe y devoción Así eres, Guajuapan ¡Guajuapan de León! Hoy voy a cantarle a mi tierra Tan linda o tierra del sol Rodeada de cerros Palmeras y flores Hermosa ribera llena de calor Guajuapan querido Donde yo nací Mi tierra bonita Donde yo crecí Piel morena de sangre mixteca Fuerte con tu corazón valiente Y firme en tu andar Así es el rostro tradicional De mi gente guajuapeña Reciban un saludo Desde el país de las nubes Que en este día mostraremos La identidad propia como mixtecos Hecha música Y danza Que en las montañas Hace que resuene un eco Lleno de sentimiento y emoción Al ritmo del inigualable E insuperable Carabe mixteco De Guajuapan de León ¡Buen Songs! ¡Buen Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!